Hola a todos desde SerenityMarkets.com. Jornada de fuertes subidas en la que estamos acumulando en este momento tanto en Europa como en Estados Unidos. Por un lado, el hecho de que la bolsa china esté subiendo mucho, los sectores relacionados con China también, como automoción, más 1,72, como materiales básicos 4,04, también el sector de lujo, que a su vez está ayudado por las buenas cifras de Hermes. Bien, esto influye, también influye el hecho de que se están haciendo apuestas de cara a la reunión de la Reserva Federal de mañana. Es un asunto que ya lo hemos visto otras veces. A veces ha salido bien para los operadores y se siguió subiendo a continuación. Y en otras ocasiones, en la rueda de prensa, Powell apagó la subida y la revirtió de manera muy notable. Por ejemplo, este toque que vemos aquí en la media de 200 fue por un ataque de Powell en la rueda de prensa al mercado. Nunca se sabe con estas cosas, pero el mercado está apostando a que va a salir bien lo de la Reserva Federal y de ahí que baje mucho el dólar, que suban mucho los bonos. Esto es un factor alcista muy importante para las bolsas. El hecho de que el bono americano esté claramente por debajo del 4% otra vez. Y también las bolsas están subiendo todo, descontando que lo de la Reserva Federal va a ser tranquilizador. Además, se están invirtiendo las curvas ya de 3 meses y 10 años y 3 meses y 30 años. Esto ya nos dice que toda la curva está invertida y cuando esta gran inversión entre los bonos a muy corto y muy largo aparece, desde luego que parece inevitable ya hablar clarísimamente de recesión. El mercado empieza ya a mirar la zona del 4.000, una zona muy importante porque, como pueden ver, es el 38,2% de retroceso de Fibonacci y todo el tramo de caída que llevamos en la tendencia bajista. Ahí tenemos además el número redondo de los 4.000 puntos. Muy atentos a los datos macro de Estados Unidos. Sobre las 3 de la tarde vamos con una hora de desfase de ISM, de manufacturas y de anuncios de empleo George. Tal y como está el mercado, pueden originar reacciones bastante importantes. El mercado quiere que cuanto peor, mejor.